¿Qué es la especialización en Gerencia de Negocios Internacionales? Tengamos en cuenta que la especialización en Gerencia de Negocios Internacionales tiene modalidad virtual. Entonces, el principal escenario de práctica es la monografía que realizan los estudiantes para optar por el título. Aunque en el programa existen otros espacios como son los semilleros de investigación y las auxiliaturas que realizan en proyectos de investigación de los docentes por la misma modalidad en que se imparte es un poco complicado vincular estudiantes a eso. Pero los espacios como tal existen y están abiertos para que puedan ser aprovechados por los estudiantes. Yo diría que todos. Si bien algunos en la opción de grado realizan monografía y otros optan por otra modalidad en el curso de los diferentes módulos realizan actividades que tienen que ver con investigación ya sean proyectos de informe final del módulo por ejemplo, en el caso de los módulos de investigación 1 e investigación 2 que yo oriento desarrollan ejercicios de protocolos de investigación y desarrollan ejercicios de búsqueda y análisis de información dentro de la misma dinámica de aprendizaje de la actividad investigativa y eso se puede entender como actividades formativas de investigación pero a la vez actividades que tienen que realizar cosas pertinentes con la investigación académicas pertinentes con la investigación. Los docentes del programa de negocios internacionales y algunos de ellos que participan en la especialización en gerencia de negocios han realizado publicaciones hay docentes que están vinculados a proyectos de investigación tenemos el grupo de integración y globalización de los negocios que es de la facultad que está abierto a todos los diferentes programas tanto de pregrado como de posgrado que tiene la facultad y algunos de estos docentes que orientan módulos en la especialización que desarrollan proyectos en el grupo han hecho publicaciones en revistas han hecho publicaciones en memorias de eventos se cuentan también con capítulos de libro conozco el caso de los profesores que orientan los módulos de finanzas el caso mío que oriento el módulo de investigación y tenemos publicaciones realizadas como tal un porcentaje pues usted sabe que es dinámico el flujo de profesores en el programa para orientar los módulos entonces no podríamos determinar como tal un porcentaje pero si existen profesores que están vinculados a la especialización y que han hecho publicaciones en diferentes espacios se han presentado en las monografías los principales temas que los estudiantes eligen son ideas de negocio son ideas de negocio que en unos casos ellos ya están realizando ya están iniciando y en otros casos ideas que proyectan realizar en escenarios futuros plantean planes de negocio plantean planes de exportación plantean busca de oportunidades para sectores y para productos en mercados internacionales y eso se puede asociar a ideas y ejercicios de emprendimiento búsquedas de alternativas de negocio que ellos puedan llevar a la realidad ¿Qué es la primera línea de investigación? Bueno, la primera la principal línea o el principal eje de articulación son las líneas de investigación tenemos dos líneas de investigación planteadas para toda la facultad tanto para pregrado como para posgrado que son integración económica e internacionalización de sectores productivos los temas que surgen para las monografías tanto en pregrado y en posgrado y también los temas que eligen los docentes para hacer proyectos de investigación están dentro de esas líneas y los docentes que están vinculados al grupo de investigación o sea que desarrollan proyectos son los docentes que orientan las monografías entonces articulamos tanto en las líneas como en las temáticas y como en los aprendizajes que han logrado los docentes para poderlas trasladar a los estudiantes en el desarrollo de esos trabajos de grado o de esas monografías por otro lado los logros que van alcanzando los docentes del grupo de investigación desde los proyectos que realizan se transmiten a los estudiantes de los programas por ejemplo en el caso de los módulos de investigación les recreamos los proyectos que hemos realizado las metodologías que se han aplicado en esos proyectos los marcos teóricos que se han abordado para que les sirvan a ellos de ejemplo para desarrollar sus propias actividades de investigación pues no me enfocaría como tal en ninguna pero yo diría que como lo comentaba anteriormente los temas que ellos proponen para plantear sus monografías que también son proyecciones para crear empresa o para crear negocio o para explorar alternativas de internacionalización de sectores o de productos se pueden entender como experiencias faltaría mirar cuáles de ellas se han concretado porque son proyectos que se plantean a mediano y largo plazo y que alcance han tenido en sus planes de negocio poderlos llevar a la realidad poderlos concretar como tal en empresa Universidad Santo Tomás institución sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional